del evangelio según san lucas llegada la hora se sentó jesús con sus discípulos y les dijo he deseado ardientemente comer esta pascua con ustedes antes de padecer porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de dios y tomando una copa dio gracias y dijo tomen repartan esto entre vosotros porque yo les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de dios y tomando el pan dio gracias lo partió y lo dio diciendo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes hagan esto en memoria mía después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que será derramada por ustedes hoy celebramos la fiesta de jesús sacerdote y víctima y qué quiere decir esto de que jesús bueno dios hecho hombre haya sido no solamente sacerdote sino víctima sabemos que el pueblo judío tenía a los levitas que eran sus sacerdotes ellos recibían las víctimas que las personas ofrecían en sacrificios y una de las víctimas más comunes era el cordero la gente lo ofrecía porque quería pedirle perdón a dios por sus pecados y era una manera como decirle a dios bueno dios en vez de yo aprovechar de este animal para comérmelo para disfrutarlo te lo entrego a ti en sacrificio lo llevaban al templo y el sacerdote lo sacrificaba derramaba toda la sangre luego se quemaba no quedaba absolutamente nada de la víctima y esto era ofrecido totalmente a dios de hecho de ahí viene la palabra holocausto en la víctima no queda absolutamente nada es totalmente consumida pero cuál es la diferencia con cristo que cristo es no solamente sacerdote sino que él también es la víctima de hecho cuando abraham escucha la voz de dios que le pide sacrificar a su hijo y él acepta por la fe que tenía en dios y el hijo le pregunta papá veo que llevas el cuchillo la leña para sacrificar el cordero y para para eso para la víctima para el holocausto pero dónde está la víctima obviamente la víctima era el hijo y abraham responde dios proveerá o sea dios se encargará yo confío en dios efectivamente dios luego libra a isaac y le dice abraham que no mate a su hijo pero dios realmente proveyó la víctima no solamente en ese momento teniendo un cordero que se quedó atrapado entre abrojos sino esto tenía un sentido a futuro dios iba a proveer la verdadera víctima para la salvación de todos los seres humanos que era el mismo hecho hombre y por eso cristo es sacerdote porque él es el que se entrega él es el que decide dar su vida de hecho si ustedes leen las sagradas escrituras se darán cuenta que jesús en varios momentos dice soy yo el que da mi vida nadie me la quita yo mismo me entrego incluso en el momento en que los guardias del templo lo van a buscar en el huerto de los olivos él no huye él se entrega soy yo a quien buscan él mismo se presenta él como sacerdote se ofrece se entrega y se ofrece a sí mismo como verdadera víctima porque esos corderos y esos sacrificios que nosotros hacemos no iban a poder pagar el daño que nuestros pecados le han hecho a dios y aquí me voy a adentrar un poco más a fondo sobre este detalle tan grande del amor de dios qué profundo es el amor de dios por nosotros yo siempre digo que la persona que logra perdonar a alguien está en un nivel superior de amor porque el perdón implica sacrificio implica como sacar una parte de ti mismo implica morir yo siento que cuesta tanto el perdón que es como es como morir y de hecho si uno ve a jesús para perdonarnos a todos nosotros tuvo que morir él entonces el perdón es algo que es difícil y yo creo que es la clave principal del amor del amor verdadero siento que a veces hemos hablamos de amor hoy en día como algo muy sentimental muy no sé si decir erotizado muy superficial de sentimientos y el amor es algo mucho más profundo implica dar la vida por el otro implica sacrificar el que ama de verdad sacrifica se sacrifica por el otro entonces qué es lo interesante que dios durante mucho tiempo a todo al todo el pueblo de israel se había manifestado se había mostrado a través de los profetas a través de mil maneras pero el pueblo israel siempre lo traicionaba era infiel a dios se iba con otros dioses idolatraba a otros dioses y dios llega un punto que dice ya no sé qué hacer o sea no sé cómo mostrarles el amor que les tengo y aquí es donde de alguna forma dice esta frase como todos me conocerán cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados esto también es una profecía que habla de lo que va a venir a futuro y es dios que viene el mundo a hacerse hombre y dice ellos me van a conocer y van a descubrir el amor que les tengo cuando yo me entregue por ellos y los perdone todo para perdonar él tenía que morir por nosotros cuando les perdone todas sus culpas vean esto nos reafirma que una gran una persona que ama de verdad es capaz de perdonar y perdonar todo por eso el perdón implica un cierto morir a nosotros mismos pero un morir para darnos al otro o sea es como una una clave de lo que es el amor verdadero y siento que eso fue lo que hizo dios con nosotros yo creo que ese daño había que pagarlo y era tan grande que dios nos dijo mira tú no lo puedes pagar lo tengo que hacer yo y por más sacrificios y gestos que nosotros podamos hacer de hecho en cuando en el matrimonio hay una traición se pueden hacer muchos gestos pero es difícil recuperar la confianza incluso las expresiones externas al final siempre cuesta recuperar esa confianza del amor perdido o de la desconfianza generada por esa traición y también nos pasa a nosotros eso uno diría bueno dios cómo va a recuperar la confianza en nosotros que somos pecadores incluso esas expresiones externas de fe de religiosidad que hacemos como no sé mostrar nuestra fe externamente una procesión hacer algún sacrificio son muy buenas y obviamente dios las valora mucho pero se quedan cortas con lo que realmente nuestro pecado significó y sólo dios podía pagarlo entonces bueno hoy valorar ese amor infinito de dios que asume la naturaleza humana se sacrifica por nosotros y luego esto lo podemos vivir todos los días en la misa el sacerdote actúen en la persona de cristo digamos que jesús usa el cuerpo del sacerdote las palabras del sacerdote y es el mismo el que nuevamente se entrega por nosotros es como si estuviésemos otra vez en frente de la cruz hace dos mil años eso es cada misa y por eso jesús dijo esta frase que decimos bueno que dice jesús a través de nosotros en la eucaristía dice esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes hagan esto en memoria mía esta es mi sangre es la copa de la nueva alianza es una nueva alianza que voy a sellar con mi sangre por ustedes y esta sangre se va a derramar por ustedes entonces qué regalo tan grande la misa donde nos encontramos frente a frente con jesús que es sacerdote pero que también al mismo tiempo es víctima por eso para los sacerdotes el regalo más grande de nuestra vocación es esto es poder celebrar la misa poder prestarnos a jesús para que él mismo se entregue por amor a todos nosotros que hoy sea un día de valorar este amor infinito de dios que tú también crezcas en el amor a él porque al saber que tenemos un dios que nos ama tanto no queda otra que corresponderle que pases un feliz día que dios te bendiga y nos puedes seguir también en nuestras cuentas de que haría jesús por instagram y mi cuenta personal es padre jesús lc que pases un feliz día y que dios te bendiga no 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 Gracias.